Al inicio de la contingencia si hubo más demanda, ahorita tengo entendido por pláticas con el doctor David que ya hay ciertas áreas que ya se han rehabilitado, siguen llegando pacientes a nuestro hospital, se siguen atendiendo y los seguimos absorbiendo, pero ya ha bajado el porcentaje, ya no con la misma intensidad que se presentaron los primeros días, ya ahorita el volumen es mucho menor. ¿Qué porcentaje le pudiera dar? Yo creo que ahorita tenemos un porcentaje bajo un 10%. ¿Y cuando inició la contingencia? Pues era un 80%, las camas que ellos tenían eran muy insuficientes, entonces se saturaban, nos los enviaban a nosotros y aún así que yo habilité 12 camas más para darnos apoyo, aún se me llenaba el hospital y teníamos que mandar pacientes y apoyarnos con el Issste y el Seguro Social.